El río Chalbal que corre al sureste de Ixcán está sufriendo alteraciones repentinas en su caudal. Hace un momento este sitio era un pequeño desierto cubierto por piedras de todos los tamaños, pero de un momento a otro se ha inundado de agua una situación que inició desde hace tres años. Hace 15 minutos la primera medida bajó tres cuartas, pero en una hora ha llegado a bajar aproximadamente, que sería un promedio de cinco a seis varas, que ya el río se redució más. En varias ocasiones este río crece de manera acelerada, arriesgando la vida de los lugareños. Ah no, ya está creciendo rápido porque ya me estoy expareciendo aquí entre el agua y fácil es que se jale mi ropa ya. A veces estamos en el río con nuestros niños y ya varias veces, por ejemplo yo, ya varias veces se me han escapado de ir mis patos en el río y eso es lo que no queremos. Cotidianamente aparecen pececillos, aves y animales salvajes muertos en la arena. Los afectados señalan que estas alteraciones son los impactos de la hidroxacval, ubicada en el municipio de Chajul, a unos 20 kilómetros río arriba. No queremos represa porque nos afecta mucho, crece el río y se ensucia, ya no podemos lavar nuestros niños, se pueden ir un momento. Por una Guatemala en paz para el noticiero Guatevisión. Desde San Carlos el Mirador, reportó Santiago Botón.